Este es uno de los operativos, es el número 8, el número 7 hicimos ayer en la zona de las chacras de las manzanas cerca del laurel y hoy nos tocó toda esta zona, a mí me tocó esta chacra 112 y la de al lado y estamos entrando principalmente averiguando el tema si hay febriles y si hay positivos al dengue entonces se entra a fumigar adentro y concientizando a los vecinos y sensibilizando a los vecinos que no tienen que juntar mugre, andamos con bolsas, esta creo que ya es la sexta o la séptima bolsa que completamos y se la lleva a la avenida para que más tarde van a pasar los camiones y enseñarle a la gente que no tiene que juntar hierros, cacharros y todo elemento que pueda contaminar el lugar y que cuando llueve nos junte agua para prevenir, para no fomentar el criadero del mosquito de la Aedes aegyptis. ¿Cómo hacen? ¿Hacen un relevamiento previo por las casas o directamente en el día? No, 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 se hace un testeo de los casos que más o menos tenemos estadísticamente comprobados por la zona, entonces a ese lugar nos vamos. A pesar de que hay muchas campañas de prevención, ¿qué es lo que más les sorprende cuando sale a la calle y ve lo que ven las viviendas? Y lo que más me sorprende a veces es que a la gente le cuesta comprender y le cuesta entender porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, o sea, es un trabajo de hormiga de andar hogar por hogar, hablarlos, explicarles y de alguna forma a la larga, a la corta les tiene que entrar en la cabeza. ¿Encontraron algún caso en el barrio? Estamos fumigándolos en los lugares donde nos dicen que tuvieron que ir a una salita porque tuvieron fiebre y que les dieron paracetamol y que se queden quietos en la casa. No sabemos si son positivos o no porque nos muestran un papel que diga que el diagnóstico, o sea, el certificado que es positivo. ¿Cómo sigue ahora esto? Y ahora vamos a seguir con los operativos y también concientizando a la gente por el tema de la cuarentena, ¿no es cierto?, por el COVID-19 que estamos a full también con eso, pero los operativos van a seguir, vamos a seguir concientizando a la gente y fumigando. Hoy estamos en la Chacra 112, 113, 101 y 102. Venimos toda la semana, estaremos trabajando en diferentes barrios para trabajar en lo que es el control del mosquito del dengue y también hablar con los vecinos sobre las medidas de prevención que debe tener para el control del mosquito en los domicilios. Nosotros desde el municipio trabajamos con la Secretaría de Salud, desde las direcciones de Deportes, de Cultura, con la Secretaría de Servicios y Obras Públicas y tenemos diferentes equipos de trabajo. Por un lado lo que es la eliminación de los criaderos, por otro lado la sensibilización y por otro lado lo que es la fumigación. Con los vecinos tratamos de mantenerlos siempre al tanto de que es importante, siempre es importante la eliminación del criadero y que la fumigación es algo efímero que dura solamente unos minutos al momento que se aplica el insecticida porque vemos la preocupación de los vecinos con respecto a la necesidad que ven de fumigar, sin embargo la clave está en controlar los criaderos de mosquitos que tienen en los domicilios y alrededor de las casas. Hacemos un criadero, ¿cuánto tarda la larva en ser mosquito? Cuando el mosquito deposita sus huevos al borde del recipiente que contenga agua, llueve, el agua asciende y tarda más o menos 5 a 7 días para que esa larva que sale de ese huevo se desarrolle y se transforme después en pupa que tardan 2 días. Esa pupa va a liberar al mosquito adulto que va a vivir más o menos 30 a 35 días en el hogar o en el barro y tiene posibilidades de transmitir la enfermedad del dengue que es época de brote que nos encontramos ahora. Entonces el secreto que nosotros le insistimos a los vecinos es controlar los recipientes con agua estancada. Si tenemos un tanque, colocar una tapa. Si tenemos un bebedero de animal, lavarlo con frecuencia y cambiar el agua. Lo mismo para los floreros, los portamacetas, reemplazar el agua por la arena húmeda. Y hay claves y hay formas de evitar que el mosquito deposite sus huevos en el domicilio y que termine siendo un problema de salud a la comunidad. Porque lo que tenemos que entender es que el dengue no es un problema individual, es un problema de la comunidad y es un trabajo de hormiga que cada vecino tiene que aportar desde cada domicilio. Estamos todavía en la época de aislamiento social obligatorio, dictado por el presidente de la nación. Desde el Ministerio de Salud nos han indicado que los operativos de prevención del dengue se deben continuar. Por eso estamos trabajando con todos los elementos de bioseguridad para que los trabajadores estén protegidos y a la vez los vecinos que le pedimos siempre que mantengan distancia. Si bien se recorren los barrios, pero se mantiene por protocolo los dos metros de distancia para la conversación con el vecino, para el ingreso de los patios y mirar los criaderos y la realización de la fumigación. Los trabajadores están contando con alcohol en gel, guantes de látex y todo lo que implica para su protección personal. Recién también veíamos que le mostraba la larva a los más chicos. ¿Es importante también que vayan entendiendo desde muy chicos? Hablar del cambio que necesitamos es decir que haya una generación que se ponga firme con la idea del control del mosquito y por eso es un cambio cultural que llevaremos a generaciones futuras. Hoy estamos trabajando sobre el problema, tenemos casos peruiles, trabajamos sobre ello y el control de los mosquitos lo tenemos que hacer desde las casas. Esa población que va creciendo el día a día con la educación y comprende la necesidad de eliminar los mosquitos, que sepa que las larvas están en los recipientes con agua, seguramente serán los que van a transformar a futuro lo que son los barrios y van a estar más limpios. ¿Qué deben hacer los que tengan síntomas del dengue? Hay un 0800 que está disponible, que lo dispuso el Ministerio de Salud y tiene que llamar, tiene que consultar. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio y en lo posible hacer que nos llegue la información para poder hacer los operativos de bloqueo, que viene a ser el recorrido de los patios y la fumigación específicamente, en ese caso, para la eliminación de los mosquitos adultos de esa zona para evitar que se expanda la enfermedad.